Esta película está dedicada al pueblo mexicano, que con su heroísmo hizo posible el nacimiento de una república democrática, moderna e independiente. ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Fuego! Vosotros no sabéis nada, ¿verdad? ¡O la boca! ¿Habéis perdido la memoria o os la han hecho perder? ¡Strochón! ¿Y vosotros sois quienes pretendéis cambiar el mundo? ¡Muertos de hambre! ¡Eso es lo que sois y lo que seguiréis siendo unos muertos de hambre! Pero ¿cuándo abriréis los ojos? ¿Habéis perdido la revolución antes de comenzar? ¿Tampoco tú sabes quién es? Uno de los cabecillas de vuestra revolución y ni siquiera le conocéis. Nosotros sabemos bien quién se esconde bajo el nombre del santo. Pero ¿dónde está? ¿Dónde? Eso es lo que queremos saber. Fusiladlos. Apunten. ¡Fuego! Ahí tienes la señora. ¡Fuego! 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 Es necesario reportar la vigilancia en estos dos pasos, esta misma noche. En cambio puede retirar hombres del paso del diablo y del paso del cuerpo. Por ninguno de esos dos puntos podrá pasar un cargamento de municiones. Mañana debemos trasladar aquí la arquita a Fuerte Knox. Su banda podría intentar una emboscada. Pospondremos la entrega de ese bandido, aquí estará seguro. Además, la ejecución no tendrá lugar hasta dentro de quince días. En este momento es más urgente que nos ocupemos del tráfico de armas. Washington nos comunica que una importante partida de armas con el distintivo de nuestro ejército está a punto de ser entregada a los guerrilleros mexicanos. Si cayese en manos del gobierno mexicano, provocaría un deplorable incidente diplomático. Me explicaré mejor. No. Yo voy a hacer algo así. No. 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 Bill, ¿eres tú? Ben, mira esto. Ben, mira esto. Sargento Mulligan, recuérdelo. Lo quiero vivo. Hemos retirado a los hombres del paso del diablo. Si ha tomado ese camino, ya está. Haga salir inmediatamente otras dos patrullas y bloqueen los dos pasos. Killer Kid no sabe nada respecto al plan que les he expuesto aquí esta noche. Puede retirarse. Sargento Mulligan, se sobreentiende que los responsables de la fuga de Killer Kid deben ser arrestados ahora mismo. Hemos de capturarlo vivo. Está en juego, mi ascenso. Usted, capitán, informe al mando mexicano de la fuga de Killer Kid. Nosotros ofreceremos una recompensa, una gran recompensa. Cinco mil dólares. Pero cuidado, Garrison. Cinco mil dólares de recompensa por Killer Kid vivo. He dicho vivo. Si ha pasado la frontera, nos lo devolverán intacto. Los amables mexicanos. Bene. Yes. Sí. ¡Suscríbete! ¡Llueve a cánceros! ¡Ah, café! ¡Por fin! ¡Muchachos, hay para todos! Gracias. Esta noche ha habido movimiento en la frontera. ¿No habrán dado el soplo? No. ¿Ese es el cargamento? Veamos. Lo mismo de siempre, ¿eh? No, no es lo de siempre. Es mucho mejor. Un surtido de las armas del tío Sam. Y viene directamente de los almacenes del ejército. Buen trabajo, ¿eh? Si nos pillan esta vez, no nos salva nadie. Esta maravilla en manos de esos andrajosos. Gente que ni siquiera sabe si está viva o muerta. La revolución. Tiene gracia. Tendrían que trabajar la tierra. Son esclavos y deben seguir siéndolo. Vamos, ánimo. La mercancía te quema las manos. No ves la hora de deshacerte de ella, ¿eh? La entrega tiene que hacerse antes de la puesta del sol. Nos veremos en Jackson con la pasta. ¿Quién les dará tanto dinero? No será falso. Esta vez lo voy a comprobar. Venga. Bien. Para cuando vuelva, tenme preparado un buen baño caliente y un par de chicas guapas. Como si fueran para ti. La plaza. La plaza. La plaza. La plaza. La plaza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hemos traído el dinero! ¡Pablo, trae el dinero! ¿Cuántas cargas me has entregado hasta hoy? Te he pagado siempre, ¿no? Pero antes quiero ver la mercancía. Chico, ve a ver. Haz de prisa. ¡Vamos! Un momento. Aquí están, monedas de oro. Chico, ¿está todo en orden? Todo está en orden. Es buen material. Han cumplido lo que prometieron. Con el distintivo del ejército americano. Pero, ¿dónde las fabrican? ¿Cómo se llama el lugar? Ah, nunca sabéis nada. Pero funcionan, ¿no? Habría que probarlas. Está bien. Toma una bala. Ahora veremos si funcionan. Un momento, hombre. Un momento. Antes hay que ver si el punto de mira está bien. Porque con estas cosas... ...nunca se sabe. Chico, funciona. Buen golpe, ¿eh? A el santo no le gustará a mí. ¿Qué te pasa? Por un solo carro corremos el peligro de bloquear el suministro de armas para la revolución. Ah, tranquilízate. Dirá por qué han sido los gubernamentales. Sufíate de Milar. Sufíate de Milar. No te enfades. No te enfades conmigo, Sam. No sabía que tú también estabas aquí. Maldito bastardo. Pagarás estas muertes. O haréis la revolución con palos. La revolución es pobre, señor. La revolución. ¿Queréis hacer la revolución robando? ¿Es esa la consigna del santo? El santo, un señor como él que utiliza sistemas propios de un asesino. Dile al santo que se dedique a robar gallinas. Un trabajo apropiado para él. Esto nos pertenece. Yo no quería robar, lo hice por ayudar a esos pobres. No te mato para que puedas decírselo al santo. Y la próxima vez pagaréis por adelantado. ¿No podríamos quedarnos la mitad cada uno y asunto resuelto? Acuérdate, Milar. La próxima vez te mataré. Si es que hay una próxima vez. Escúchame, escúchame. El santo no tiene por qué saber nada. Él es un hombre, tiene fe en lo que hace. Pero tú y yo somos diferentes. Repartamos. Al fin y al cabo, Sam, no tienes nada que perder. Esto es para el santo. Los detalles para la entrega de los dos mil fusiles que faltan. Si es que Barça aún se fía de vosotros. ¡Vamos! Barça aún se fía de vosotros. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme. ¿Ha sido una orden de vuestra fe? No, ha sido cosa de Vilar. Ese loco furioso. Agua. Agua. Es demasiado valiosa el agua para un perro revolucionario. Tu revólver. Eres muy rápido. No puedo dejártelo. ¿Verdad, señor Scott? O mejor, Killer King. Ofrecen una gran recompensa por ti. Lástima que te quieran vivo. Qué buen blanco serías. Tú y yo tenemos que charlar. O también has perdido la memoria. ¿Ves esto? Ha vuelto locuaces a muchas personas. Ha soltado centenares de lenguas. Soltará la tuya también. ¿Y ahora qué? ¿Vas recuperando la memoria? ¿Dónde se esconde el santo? ¡Habla! Tiene mucho dinero. Él paga las armas para vuestra revolución, ¿verdad? ¡Habla! ¡Habla! Voy a meter las manos en sus arcas, ¿eh, Kit? Pero desgraciadamente no eres libre. Tarde o temprano descubriré el escondite de vuestro cabecilla. Si solo trache de un carro, van hacia el interior. Es el de los americanos. Tal vez liquidemos dos asuntos en un mismo día. Tú, Felipe, con tres hombres escoltarás a los prisioneros hasta el cuartel. Responderás con tu vida y pon mucho cuidado. Killer Kit es peligroso. Y tú, no les obligues a disparar. Killer Kit muerto vale menos que nada. ¡Algo mal! ¡Llevarle a... ¡Algo bien! ¡Sí! ¡Acqua! ¡Algo bien! ¡Gracias! 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 Dovremo muoverci di aquí ¡Dove andiamo? Al tuo pueblo Voglio incontrare il santo Non posso assicurarti che lo vedrai Está tranquilo, te puedes confiar. Pablo, Pablo, Virgen Santa, Pablo, ¿qué ha ocurrido? Pablo, Virgen Santa, Pablo, ¿quién ha sido? Vilar, no me cargas a un festival. A mí me dijeron. Dice que Vilar empezó a disparar sin motivo alguno. Lo que ha de un muchacho es ver... perder seis hombres estúpidamente y arriesgar su fundamentales les... ¡Eh, Ortiz! ¿Qué pasa? ¿Quién es ese? Ha salvado a Pablo. ¿Pablo? ¿Y bien? Ha contado una versión muy distinta a la tuya. ¡La mía es la que vale! ¿Has comprendido? Has tenido mucha suerte, Pablo. Marcioso. Te voy a matar. No vais a creer lo que dice ese cerdo americano. Quieto. El santo decidirá. No te conviene hacer tonterías. ¡Maldito embosero! ¡Partiz! Excelencia. Parece que he llegado a tiempo. Excelencia, Vilar... ¿Qué ha hecho esta vez? Ha llegado este maldito gringo y ha empezado a contarme... ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Le estamos muy agradecidos por la ayuda que ha prestado al muchacho. La revolución necesita el apoyo de todos sus hijos. No podemos permitirnos perderlos corriendo riesgos inútiles. ¿Hacia dónde se dirige? Entonces será nuestro invitado. ¡Pero Excelencia, es... ¡Es un pistolero! Es Killer Kid. Pablo asegura que ofrecen 5.000 dólares por su cabina. Ramírez lo busca. Killer Kid. Será un placer tenerle entre nosotros. Hablaremos más tarde, después de que haya descansado. Mercedes, acompáñale a sus habitaciones. Muchas gracias, señor. Yo... Haría vigilar la caja. Estos tipos tienen las manos largas. Voy a comprobar cómo descargan las armas. Es un excelente soldado. Lástima que a veces tenga que hacer uso del cerebro. Gracias, señor. Gracias. Dios le bendiga. Bendito. Realmente no tiene aspecto de asesino. Se puede matar a un hombre aunque se parezca un caballero. Los gubernamentales vienen hacia el pueblo. Vamos, Excelencia. Tiene que ocultarse. No, 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 no. A prisa. ¡Doroteo! ¡Fulgencio! ¡Sebastián! ¡A prisa vienen los gubernamentales! ¡Haced desaparecer el carro! ¡Sí, vamos, los gubernamentales! ¡Chico! ¡Jico! ¡Pisa! ¡Chico! ¡Hay que esconder las armas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Celdo! ¡Vamos! ¡Dónde te caen! 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 ¡Suscríbete! 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 Traedme al jefe inmediatamente. ¡Suscríbete! 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 Nada, nadie ha visto a los objetivos. Hemos seguido sus huellas hasta la entrada del pueblo. No me iré de aquí con las manos vacías. Tú, 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 y tú, fusiladlos. Vamos, camina. Bien, Ortiz. ¡Targuen! ¡Fuego! Así acabaréis todo. Quien ayuda a un revolucionario es enemigo del Estado. ¿Te decides hablar? No es posible aguantar más. Tú. Tú y tú, fusiladlas. No podemos intervenir. No debemos caer en sus manos. ¡Apunten! ¡Apunten! Por aquella parte, vosotros conmigo, las mujeres y los niños que se metan en las casas. ¡Vamos! ¡A por las armas! ¡A por las armas! ¡Vamos! 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 Seguid disparando por aquel lado. Soldado, me han herido. Tengo un secreto que confiarle antes de morir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me había equivocado. Ahora no queda ninguno. ¿Qué hacemos con estos? ¿Con estos? Una muerte dulce. Compadres, cavad tres fosas. Luego enterradlos hasta el cuello. Después untadles de miel la cabeza. Las hormigas son muy golosas. Se los comerán poco a poco. ¿Te has vuelto loco? Son soldados regulares. ¿Y qué tiene que ver? Son prisioneros de guerra. Chico, creo que el gringo tiene error. Lo siento, pero las hormigas se quedarán sin co... Fusilando. Adelante, al paredón. La gente está que para el cielo. Nos refugiaremos tras las montañas. Pero estaremos seguidos. No descubrirían ni las huellas de un rebaño tras aquellas montañas. Debiera estar enfadado con usted por haber hecho que nos descubrieran los soldados. Pero al fin y al cabo les hemos dado una buena lección. Lo que no acierto a comprender es por qué un hombre como usted se expone al riesgo de perder la vida por una causa que no es la suya. Es un instinto más fuerte que yo. Además, he nacido con espíritu revolucionario. No será por alguna razón más práctica. Lo haría solamente por dinero. Lo haría solamente por dinero. Todo en ruinas. ¡Dejad los carros fuera! Cuidado, no entréis. Podría ser una trampa. Cuidado, no entréis. 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 Es dura la revolución. También ustedes han sufrido una guerra civil. Las guerras civiles no tienen justificación. Pobre gente. ¡Guanditos han envenenado el agua! ¿A qué esperamos? ¿A que nos exterminen a todos? ¡Ya es hora de que despertemos! Las revoluciones se ganan con balas, no con charlas y consejos inútiles. Pero antes necesito esos dos mil fusiles. ¿Has comprendido? Si tuviera dos mil fusiles. ¿Qué harías? Más que con los pocos que ahora tenemos. Da las órdenes. ¡Checo! ¡Distribuye las armas! Mañana iremos a buscar esos dos mil fusiles. Por esta noche acamparemos cerca de aquí. ¿Y si vuelven los soldados? Él los mantendrá a raya. ¡Chico! ¡Rápido! ¡No perdamos tiempo! ¡No! Si no le quitaste la grasa, te explotará en la cara. ¡Despierta! Ese hombre nos ha comprometido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira quién habla! No hay duda de que hasta este momento ese pistolero nos ha sido útil, muy útil. ¡Ja, ja, ja! ¡Puede ser! De todos modos, un día u otro se marchará. En el fondo no deja de ser un invitado. Si sospechas de él, vigílale. Nadie puede impedírtelo. Es lo que estoy haciendo desde que llegué. Pero no estás autorizado a tomar iniciativas de ningún género sin que yo lo ordene. ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Alarma! 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 ¡El carro se ha despeñado! ¿Cómo es posible? ¡Han despeñado el carro! ¡Alarma! 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 ¡ zeus! ¡Alarma! ¿Cómo ha sucedido? No ha podido caerse eso. Han quitado los frenos. Alguien ha dirigido las ruedas hacia el despeñadero. ¿Quién puede haber sido? ¿Quién puede haber sido? El gringo, excelencia. Oh, eso es absurdo. ¿Qué interés puede tener? De momento, por su culpa, hemos tenido que trasladar el campamento. ¿No pensaréis que ha sido uno de los nuestros? No creo que mi comportamiento les haya dado motivo para creer que soy culpable. Ser un pistolero no significa... ser un traidor. Yo no he formulado una acusación concreta. Pero ha sido él. No hacen falta pruebas. ¿Qué interés podía tener el estar con nosotros? Es un espía de los gubernamentales. Me juego la cabeza. Sea quien fuere, nos han traicionado. Tengo el deber de evitar que la revolución corra otros riesgos. Kit le debemos mucho, pero nuestro acuerdo era muy claro. Le acogimos como invitado. Pero la hospitalidad no puede durar siempre. En este momento yo solo soy un jefe con responsabilidades concretas. Se marchará al amanecer. La hospitalidad no puede durar siempre. ¿Has visto? ¿Te molesta que se vaya? Quédate conmigo, Dolores. Lo celebraremos juntos. Déjala en paz, Pilar. Es un combatiente como cualquiera de nosotros. Te lo ordeno. Es la primera vez que lo habíeu quedado solta. ¿Por qué? ¿Qué le sucede? Está... Está triste porque tiene que marcharse. Tengo la sensación de que le deshazgo. ¿Te equivoco? Escuché, Mercedes. Seré sincero. Cuando ustedes me acogieron, creí haber encontrado una nueva patria. Una razón de vivir. He visto morir a los hombres y mujeres. Me hecha un grito. Con coracho. Siempre los había menospreciado. Los creí gente sin dignidad. Sin ideales. Y en cambio supieron morir como soldados. Usted hubiera podido hacer mucho todavía por la revolución. Además... Además la ha encontrado usted. He aprendido a enviarla. A respetarla. Es la única persona que puede lograr que me quede. He observado que ejerce una gran influencia sobre el santo. Trate de convencerle. Si aún siente un poco de afecto conmigo. Trate de convencerle. El capitano Morrison se ha dado un bel da fare. Que intuizione. Ho avuto un'idea geniale a fargli impersonare Killer Kid. Eccellente. Ed è stata un'ispirazione coprirlo con una taglia di quel genere. Lo riavremo vivo. Le pallottole non rispettano le taglie. Ma speriamo bene. Non vorrei perdere un ufficiale così in gamba. Mi permetto di ricordarvi, signor Maggiore, che il capitano Morrison è un uomo tutto d'un pezzo e sa essere completamente privo di scrupoli di fronte al dovere. Riusciremo certamente a stroncare il contrabando. Tengo per uso della razzon. Mi esperienza della vita e di l'hombre non mi permette seguire l'instinto come hacéis vosotras, le donne, o peor aún, le sentimientos. Però, incluso ante la razzon, le acusazioni di Vilar sono insuficienti. Necessitiamo hombres come Killer Kid. Un momento, Excelencia. Per sua culpa, abbiamo avuto un montone di desgracias. E, ademais, nos vemos obligati a desplazarnos continuamente. Usted cree nel, io no. Non creo una sola di sus parole. Patria, redenzione, camino a una nuova vita. Todo mentira per engaggiare a los idealistas. Quierei sapere lo che penso? Quiere solo una cosa. Il dinero della revolucia. E, perché spegnare il carro di l'arma? Cioè, perché? Per disarmarnos, no? Che non dice che non è un'estia. O che non è pagato per gli gubernamentali. Podria essere. E che non dice che sia Killer Kid? Oggi dice, che stava prisionero in fuerti, no? Vaya, qui arriva il nostro amico. Tu non sei Killer Kid. Eres un'espia. E stai qui per robarnos al oro. Si tu è un famoso pistolero, vamos, demuestralo. Ramirez lo ha reconocido. Has visto il manifesto della recompensa? No, però ricorda lo che ti ho detto. Oh, sì. Mi ha detto qual è la specialità del gran pistolero del oeste. Díselo. Puede agujerear un dólar di plata a treinta pasos con il blanco in movimento. Magnifico. Sabia hacerlo hace algunos anni, quando era un muchacho. Quando i blanci non erano hombres vivos, tal vez non tengas il pulso tan firme, vero? Non reflejo se engañano a veces. Checo. Es un'arma americana. Te damos facilidades. Aquí está el dólar de plata. Hace falta alguien para mover el blanco. Lo haré yo. Mercedes, es una locura. Está bien así, Pilar? Son más de treinta pasos. Perfecto, señorita. Ahora, vamos a ver qué es lo que sabes hacer. Quitados de medio. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Parece que está muerto. Gracias. 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 No te expongas inútilmente. Gracias. 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 Cuidado. César, el amigo de Barnes no se fiaba de ti. César, el amigo de Barnes no se fiaba de ti. Y solo tú puedes ayudar. No me interesan las armas, sino quien nos las vende. Ese material es de un norteamericano. Si cayeran en manos de los gubernamentales, mi país se vería comprometido en una guerra. Tengo un deber que cumplir. Están en juego muchas vidas. No se juega con los sentimientos agidos. Si quieres que te ayude nadie debe saber mi verdadero nombre. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Qué? Dentro de pocas horas, las armas habrán llegado a su destino. Y yo las retiraré. Ahora soy yo el jefe. Estás loco, Vilar. Las revoluciones no se hacen solamente con armas. Pasa de palabras. Ya vea lo que hemos llegado a fuerza de hablar. Vilar, aún no estamos preparados para atacar. Pero tú no puedes comprenderlo. ¿Qué quieren decir? ¿Qué es lo que no puedo comprender? Nuestro trabajo consiste en retirar las armas y almacenarlas. No estamos en condiciones de hacer otra cosa por el momento. Nuestros superiores tienen otros planes. No podemos comprometernos. Con dos mil fusiles en mi poder, haré retroceder a los gubernamentales hasta Ciudad de México. Y los hombres me seguirán a mí. He mandado aviso a todos los pueblos. Vilar, te comprometiste a ser fiel a la revolución. Pero te has convertido en un traidor. Pues sí, soy un traidor. Y ahora puedo incluso eliminarle. No, 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 no. El santo está bien. Está prisionero en su casa. Dolores dice que hay dos hombres vigilándole. ¿Y Vila? Tenemos suerte. Ha dado permiso a sus hombres por esta noche. Mañana atacarán. Ha prometido armas y dinero. Tiene el oro de mi santo. ¿Y dónde está ahora? También en vuestra casa. Y tú sabes. Todo el pueblo está con nosotros. Se reunirán dentro de poco. ¿A qué hora? A medianoche. Dolores, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Palomita mía, ¿cuándo me casas un poco? Nunca. Dolores, no me digas siempre que no. Yo soy bueno. Te quiero bien. No, no. No me hagas enfadar. Te gusta el anillo. Quiero besarme contigo. ¿Por qué no me quieres un poco? ¡Yo soy el jefe! El jefe. Pero nadie me merece. ¿De qué sirve entonces el jefe? No, es justa. Yo quería casarme contigo. Es una hora. No. Es una hora. Estuve por aquí. Los demás divirtiéndose y nosotros aquí de guardia. Algunos vendrán a elevarnos, ¿no? Sí, cuando hayan acabado con las bodegas del santo. Gracias por ver el video. ¿Quién es conmigo? Eres tú, Pablito. Pero es el americano. Bien, José, será mejor para ti. Pero Vilar ha dicho... Nuestro jefe es el santo, o lo habías olvidado. ¿Dónde están los hondros? Llamad. ¡Eh, Pedro, García, venid, venid todos! Vilar no tiene muertos. Vilar está acabado, Manuel. Todo el pueblo está con nosotros. Vilar no tiene muertos. ¡Ah, Pedro! ¡Eh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, no. Gracias por ver el video. Ahí está Paso Alegre. Gracias por ver el video. Sube y mira si en paz salió. Gracias por ver el video. ¿Estás preparado? 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 ¡Suscríbete! ¡Vildad! Señor... Esos malditos... Yo he matado a uno. Llevaba... un mensaje de Ramírez. Pide refuerzos. Supone que no podrá resistir mucho tiempo. ¡Vamos a por ellos! No. No, Vilar. Tú eres soldado del ejército revolucionario. Tienes que obedecer las órdenes. Él es el jefe ahora. Sí, señor. Gracias, Vilar. Amigo mío. Sí, Dios mío. Amigo. No. Sí, Dios mío. El de la cual br Impala. ¡Gracias! ¡Gracias! Han elegido un buen sitio. Saben que es inaccesible. Yo atacaré de frente. Atacaremos por los cuatro blancos. Nos arriesgamos a perder las armas. Mejor destruidas que en sus manos. Buscarán las armas aquí. Se llevarán una buena sorpresa. ¡Vilar! Tú y tus hombres, atacad por el frente. Yo intentaré cogerles por la espalda. ¡Vamos! ¡Cubre mi franco! Esperemos que Vilar consiga distraerlas. Tenlos por tu misión. ¿También a vosotros os interesa destruir esas armas? ¿O prefieres dejárselas a Ramírez? ¡Dolores! 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 ¡Bastardos! ¡Hijos de perras! ¡Dolores! 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 ¡Dol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha enredado la cuerda y a los explosivos! ¡Suscríbete al canal! 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 Mercedes, has conseguido tu visión. Yo tomaré el mando. Tengo una deuda con la revolución. Y contigo. No, jamás te he odiado. 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 ¿Qué hacemos con esto? Fusilarnos. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!